Bueno y le damos a conocer de fuertes tormentas que se están registrando en diversos sectores de la capital de la república. Ya nos están reportando nuestros televidentes inundaciones, particularmente en colonias como la Kennedy, en el sector de Villanueva, que son... La 3 de Mayo también. La 3 de Mayo, donde también ha llovido... Esa zona del restaurante chino, como le dicen, es donde se está registrando mayor afectación, según lo que nos han enviado videos los vecinos. De igual manera está ocurriendo en la colonia Villanueva. En Los Pinos también. En Los Pinos, de hecho se reporta un deslizamiento, ya estaremos con Carlos Raudales desde ese lugar, pero sí son fuertes las corrientes de agua en las calles de la colonia capitalina, ya sabemos que somos un sector vulnerable, bastan minutos de lluvia para que se registren estas fuertes inundaciones. Gracias a todos nuestros televidentes que nos están haciendo llegar estos videos en los diferentes espacios de HCH, siempre a través del pueblo informando al pueblo. Y justamente vamos a escuchar uno que nos ha mandado una televidente desde la colonia Villanueva, donde nos reporta que las corrientes de agua, de las lluvias que están cayendo en estos momentos, están a punto de llevarse una motocicleta en la colonia Villanueva. Escuchemos. Último momento. Último momento. Bueno, repetimos, esto es lo que ocurre en el sector de Villanueva, aquí en la capital de la República. Escuchemos. Reportando desde Villanueva, la gran tormenta bajo la capital de Tegucigalpa. Miren la moto, también lo grabé porque no tengo cámara de excelente calidad. La moto, a punto de llevársela a la corriente de agua. Último momento. Una gran tormenta se lleva una motocicleta en Villanueva. Último momento. Último momento, Mariel. Gracias. Merece, de verdad, que se vuelve a escuchar. Vamos a volverlo a escuchar porque es un reporte de la colonia Villanueva. Reportando desde Villanueva, la gran tormenta bajo la capital de Tegucigalpa. Miren la moto, también lo grabé porque no tengo cámara de excelente calidad. La moto, a punto de llevársela a la corriente de agua. Último momento. Una gran tormenta se lleva una motocicleta en Villanueva. Último momento. Está el reporte de una compatriota a través de HCH Televisión Digital. Y vamos a ver imágenes también de otro video que nos han hecho llegar nuestros televidentes de inundaciones en diversas zonas en el Distrito Central. ¡Se va a ahogar! ¡Se va a ahogar, perro! ¡Vamos como una lancha! ¡Miren! ¡Vamos como una lancha! Bueno, así lucen las calles de la capital de la República, por lo menos las que hemos visto hay bastante afectación. La gente debe tomar las precauciones. Las fuertes corrientes pueden provocar que haya una tragedia mayor si no se toman en cuenta todas las recomendaciones de las autoridades y eso es peligroso. Bueno, y nuestra compañera... Para mañana hay depresión tropical también. Va a entrar. Y lo hemos dicho hasta el cansancio, somos una zona vulnerable y lamentablemente después de las tormentas Eta y Iota se han identificado nuevas zonas de riesgo por las lluvias. Si vamos a mostrar más imágenes de lo que está ocurriendo aquí en la capital, ya estaremos con nuestro compañero Carlos Raudales, quien nos está reportando el incendio de un vehículo. Mientras tanto, vea usted en varias zonas, mucha precaución, que Dios cuide, guarde a todas estas familias que viven en zonas de alto riesgo en la capital de la República porque bastan cinco minutos para que se registre destrucción en nuestro país, pero ya llevamos casi una hora, ¿verdad?, con fuertes lluvias. Una hora y media aproximadamente. Al menos aquí en esta zona. Nosotros escuchábamos bastante fuerte la lluvia, así que a tomar precauciones. Son diferentes zonas que se ven con inundaciones. Hablamos del anillo periférico, hablamos del sector de la colonia Kennedy, en los ríos y quebradas, donde por lo general se desbordan estos sectores a tomar las precauciones del caso. Tanto vemos activos a los elementos del benemérito cuerpo de bomberos que siempre andan apoyando a la población y también a los elementos uniformados que están brindando apoyo en los sectores para hacer verificación de que no haya desastres, sobre todo en estas zonas de alto impacto, donde siempre se inundan y donde siempre hay derrumbes y deslizamientos de tierra. En el anillo periférico ayer, Cecia, veíamos el montón de piedras en el anillo periférico. Eso también es un peligro para los conductores, sobre todo de noche, así que a manejar con precaución, a manejar con cuidado porque no queremos que haya un accidente con un saldo fatal. Así es que la población hondureña, sobre todo aquí en la capital hondureña, donde hay lluvia, por favor, tenga cuidado. Y le recordamos el número también de El Pueblo, informando al pueblo para que nos envíen sus videos, Cecia y Raquel, porque es muy importante también que la gente tenga esa comunicación directa, al igual que nuestros números telefónicos totalmente activos. 99-22-74-13, el número del pueblo informando al pueblo. Bueno, y le muestro, son seis segundos que nos ha mandado una televidente, a quien le agradecemos, en el Instituto Técnico Honduras, en el momento que se dio el muro producto de las lluvias. Bueno, así están varias zonas, nos están reportando daños. Gracias nuevamente a todos nuestros televidentes y radioescuchas por estarnos informando de lo que está ocurriendo. Ingrid Villalobos, tenemos a Ingrid porque está en la colonia Kennedy, donde justamente se están reportando inundaciones. Es una de las zonas que siempre está más afectada, producto de los aguaceros que caen en la capital de la República y sobre todo en esta temporada que se acerca de invierno. Bueno, estamos con Ingrid Villalobos en este sector de la capital. Los vecinos nos llamaron porque decían que habían fuertes inundaciones. Vemos en imágenes que ya han llegado los elementos del cuerpo de bomberos a este sector a realizar infecciones. La fragilidad en los terrenos es bastante grande, es bastante grande. Hay zonas también que están en proceso de construcción y obviamente están débiles y es donde se provocan que haya mayores daños. Y es por ello que también tomamos que sigan las recomendaciones que dan las autoridades, los cuerpos de socorros a todas las personas en los diferentes sectores donde se presenten este tipo de emergencias. Y a los conductores a tomar precaución a no correr porque las calles obviamente llenas de agua son un peligro. Un peligro inminente. Vamos a hacer este enlace con Ingrid Villalobos en este sector, en este punto de la capital de la República. Ingrid. Así es compañeras, tal como ustedes lo manifiestan, la situación es bastante preocupante. Aquí nos encontramos exactamente en la calle del Comercio de la colonia Kennedy, donde ustedes ya pueden observar tremendas correntadas de agua las que se pueden observar y por supuesto ya la gente bastante preocupada porque se les está dificultando el traslado. Los vehículos con mucha precaución, algunos van avanzando lentamente. Sin embargo, hemos visto ya motocicletas también que no han podido seguir avanzando, por supuesto, por este problema de la gran cantidad de agua que se está acumulando. Mucha gente se ha quedado, como ustedes lo pueden observar, del otro lado de la calle y no ha podido seguir cruzando. Vamos a intentar cruzar para conversar con ellos. Vamos a ver, esta zona, acá hay peligro, hay peligro. Bueno, aquí me puedo caer, me dicen. Entonces, no. Vamos a seguir avanzando por este lado. Por el tema de que no hay una visibilidad completa ni correcta, pues es bastante complejo poder conversar con la gente. Pero ustedes pueden observar por allá los vehículos bastante complicados. Y aquí, pues, por supuesto, vamos con mucho cuidado. Johnny, vamos avanzando. Preocupante, sobre todo tomando en cuenta que son situaciones que cada vez que llueve lo sufren todos los que viven en la colonia Kennedy. Pero aquí la gente tiene la culpa porque bota la basura en la calle y están construidos los tragantes y nadie limpia. Parte de las malas costumbres, entonces, ¿están las consecuencias? Estas son consecuencias. Y también... Y de los que hicieron esa calle, que la dejaron mal. Ahora bien, vemos bien complicada. Imagínese, usted venía a la pulpería. Bueno, pero hay que pasar de todas maneras. Hay viviendas, dicen por acá, que ya están inundadas. En la parte de ahí abajo. Llamado a las autoridades también, ¿verdad? Por el tema de la limpieza, el tragado. Vieron los bomberos. Ellos son muy eficientes, gracias a Dios. Siempre vienen asistidos. En cuanto uno los llama, ellos están aquí. Bueno, seguimos viendo... La población es consciente de que hay ciertos hábitos, hay ciertas costumbres que hay que cambiar si queremos realmente nosotros poder ver que estas situaciones no sigan afectando de la forma en que lo están en estos momentos. Tan solo han transcurrido, ¿qué? media hora de lluvia, una hora, decían ustedes compañeras. Salimos hace un rato del canal, sí, empezó a llover y pues ya nosotros podíamos observar que inmediatamente la intensidad de que inmediatamente la intensidad de la lluvia no cesaba, se mantenía. Y es justamente cuando la intensidad de la lluvia que se mantiene es lo que genera estos problemas de acumulación de agua en todas las calles, sobre todo tomando en cuenta que hay mucha gente, como ya lo hemos conversado con algunas de las personas, que pues hablan del tema este de que no hay buenas costumbres precisamente. Ahora bien, ustedes esperando aquí que puedan avanzar, ¿verdad? Bueno, le da un poquito de pena a algunos aquí poder conversar con nosotros, pero también tenemos que buscar otras reacciones. Amigos, esperando que pase el agua, porque ahorita está complicado andar por todos estos lados. Así es, aquí estamos, aquí esperando porque se les va a hacer. ¿Iba para la casa? Sí, vamos para la casa. ¿Y ahora de aquí a qué hora para llegar? No, tipo 8. ¿Tarde, va? Tarde. ¿Este problema siempre se da aquí? Siempre, siempre que llueve aquí se inunda aquí. Bueno, vean, se quedó varado el amigo aquí por este lado, y mucha gente con su puesto ve aquí las frutitas, aquí el amigo. Y ahora, ¿terminaste de recoger las cosas para volver a la casa? Sí, no, cierro, tengo que meter todas las cosas aquí a la moto. ¿Aquí ahorita? ¿Pero aquí se va a quedar? No, yo no. ¿Se va a ir? Las cosas aquí las dejamos, pero nosotros nos vamos. Ah, te voy a ir, ¿verdad? Sí. Bueno, vean ustedes, tremendo caos que se ve aquí, en esta que es la calle del comercio de la colonia Kennedy, con dificultad, algunas de las personas, vean ustedes, aquí con la familia. Amigo, con mucho cuidado ahorita. ¿Perdón? ¿Con mucho cuidado tiene que ir ahorita? Sí, ternagra. Terrible, ¿verdad, la situación? Gracias, tío. ¿Y esto se da cada vez que llueve? Sí. Bueno, ahí ven, va avanzando, tiene que avanzar con mucha precaución, la verdad que para las motos es bastante complicado, pues por supuesto porque la corriente es bastante fuerte y así sucesivamente ustedes pueden ir viendo como la enorme cantidad de agua, pues, tiene a todo el mundo sometido. Bueno, amigo, terrible la situación aquí, ¿verdad? Sí, eso no es demasiado. Es que la alcantarilla esa, las cunetas están entapeadas de puro lodo, pastura. Ajá. Ustedes... Ahora bien, en parte el tema de las costumbres propias de las personas que viven en los alrededores y también de lo que corresponde, la parte municipal, el aseo. Eso es, que no se preocupan por eso. Todos los años es lo mismo y lo mismo. Deberían hacer algo para que no, para que no pasen estos problemas todos los días. ¿Para la casa, Iba? Sí, bueno, sí. Bueno, aquí voy con cuidado detrás de usted, Johnny, porque ya casi corremos un incidente ahí, pero bueno, seguimos mostrándoles parte de estas imágenes. Es horrible, vean ustedes allá al frente un taxi que lo llevan empujado prácticamente por justamente la tremenda complicación que está generando todas estas lluvias. Hay muchos vehículos que no tienen las condiciones para poder transitar por todas estas zonas. Y usted, como lo puede observar aquí, es agua por todos lados, es son ríos tremendos. Mira acá la dama, terrible. Lo que nos acababa de pasar a nosotros. Véngase, véngase. No sé de qué, llevo lo tanto para mí. Venga, ¿para dónde? Vamos. Con cuidado. ¿Para dónde? Vamos a ver, ¿para dónde? No me quiero caer aquí. Amigo, pasamos este banquito para allá. ¿Pasamos este banquito para allá? ¿Para dónde? Vamos a ver, ¿para dónde? Ella, ella dice, ella le va a indicar dónde. Mire, nosotros no podemos caer acá. Sí, por acá, ayúdenos, por favor. Vamos a ver, véngase. Venga, hay que colaborar todos aquí, porque eso se trata. Para una mujer es más complicado. ¿Para dónde es el banquito? Bueno, vamos a dejarlo por allá, por el otro lado. ¿A dónde es? Allá al otro lado dice. ¿Será que nos ayuda a cruzarlo? Con cuidado, con cuidado. Pásenlo a él y déjelo al otro lado. Muy bien. ¿La señora que está allá? Bien, bueno. Vamos intentando ayudar a algunas personas aquí. Vemos que la dama también se había caído y, por supuesto, hay que ser solidarios. Venga. No, pero, no, ya hay que estar aquí vendiendo. ¿Estaba vendiendo? ¿Qué, ahí? ¿Estaba vendiendo? Sí. Cuidado, con cuidado, con cuidado. Véngase. Sí, sí, no, aquí es bien complicado. Con cuidado, amigo. Hay que tener mucho cuidado por esta zona. Está bien complicado esto. ¿De trabajar iba para la casa? Vengo para la casa, sí, pero que me quedo con mis amigos mientras pasaba el... ¿El agua y nunca paró eso? No, paró. Pero, como le digo, aquí siempre llueve y la situación es complicada. Sí. Y el problema es que, lo que hablamos también, imagínense las cantidades de agua, cómo cubren un montón de lugares que son inseguros y ustedes... No, pero, mire, yo le voy a decir una cosa y con el respeto de todos los locatarios acá, pero este es un mercado, este es como una pequeña coma de abuela. Y todo esto viene a surgir un problema grande cuando toda la basura se tira y... ¿Verdad? Sí. Entonces, también aquí todo el mundo se parquea a la par y todo. Aquí es un desastre. Entonces, hay que tener... Alguien tiene que tener control aquí en este mercado de acá. Definitivamente. Bueno, ahí está. Vean, el caballero prácticamente casi tuvo un accidente ahí. Cuidado, Johnny, por esta situación. Es muy difícil poder avanzar por esta zona cuando realmente no se sabe en qué punto puede haber un hoyo o, como nos comentan nuestros compañeros, hay algunas cunetas donde de repente pueden estar también destapadas y con ello, pues, generar que hayan accidentes más graves. Todas las personas, como ustedes ya pueden observar, ya la mayoría tapó parte de su mercadería. Esta zona generalmente, pues, por las noches es muy activa en la capital de la República, pero debido a la lluvia, pues, han tenido que rápidamente cerrar todo, agilizando el paso, porque hay que cerrar aquí rapidito para irse también. Sí. Sí, ya no podemos ir aquí. Hay mucha gente que dice que hay que cambiar los hábitos aquí, amigo, porque el hecho de dejar tanta basura tirada, pues, genera esas acumulaciones de agua. Sí. Es que son las basuras que tiran ahí. Todo por hoy que se llena ahí. ¿Tuvieron que cerrar más temprano? Sí. Bueno, ahí están. Ustedes ven a estos jóvenes ahí tratando de terminar y cerrar, pues, esta... que es el negocio de ellos. Y, por supuesto, como ya lo hablábamos, generalmente se cierra un poco más tarde, ellos tienen un poco más de venta, pero ahorita, con estas condiciones, es bastante complicado. Seguimos avanzando, mostrándoles los estragos que están generando, pues, estas lluvias que se están registrando. Y recuerde que ya Copeco lo había anunciado, había manifestado que en el transcurso de esta semana la zona centro del país y otras, pues, estarían siendo afectadas por las tormentas. Y aquí está el resultado que, pues, se generan este tipo de situaciones. Es así que, teniendo un pronóstico, señores, yo creo que hay que trabajar en prevención. Es una de las limitantes que siempre ha tenido el país. Es una de las deudas que han tenido siempre estas autoridades nuestras que trabajan en temas de prevención. Muy poco se hace. Y, por ejemplo, si estábamos hablando que uno de los principales problemas es justamente el hecho de que no se limpia a tiempo, pues, hay que hacer estas cosas. Con las imágenes de Johnny Duarte a esta hora de la noche y mientras nos movilizamos a otro sector para que vayan ustedes viendo cómo está la situación en la capital, retornamos con ustedes. Así es, Ingrid. Ya vamos a regresar nuevamente con usted hasta la Kennedy, pero vamos de...